Hello y bienvenidos a mi canal otra vez, hoy vamos a hablar de una película que dejó a algunas personas vomitando y tuvieron que llamar a ambulancia en los cines y cosas raras, así que vamos a hablar de Crudo. Crudo fue una película estrenada en varios festivales durante el 2016 y si hubieron llamadas al 911 y personas demayándose, ya que se trata de esta muchacha Justine de 16 años que es parte de una familia vegetariana toda su vida sin haber comido carne y es ingresada a la escuela de veterinaria y ahí en las primeras semanas de lo que era tuvo que probar carne y de ahí se desató toda una cosa que ella no sabía que tenía dentro y prácticamente descubrir quién es ella en realidad. Y toda esta historia se desarrolla después que ella come este pedacito de carne y se vuelve un completo monstruo y esta película tengo que decir que si te molesta la sangre o ver parte del cuerpo humano saliéndose o ver todo eso que da como, oh, como que tú quieres mirar pero no quieres mirar pero no puedo mirar y no sé si puedo mirar, si lo puedo soportar, no creo que esa película es para ti pero no estoy diciendo que todo esto es en exageración, si hay parte de canibalismo, si hay parte donde vemos cosas que deberíamos mirar para el lado pero son lo suficiente para ir con la historia, no creo que toda esta parte de sangre sea hecha en una exageración, si es un poquito fuerte pero no exagerada todavía. Yo sé que cuando decimos la palabra canibalismo, que una persona se come a otra persona puede ser que piensen en el género zombie o algo parecido pero esta historia no va para nada en ese rumbo, es algo completamente diferente no creo que esta película en mi opinión es totalmente de horror tiene una gran parte de drama y de desarrollo del personaje que tiene esta película más que el horror como dije, sí, ya tenemos toda esta sangre pero se desarrolla más en el personaje y quiero enfatizar la belleza de la actuación de esta chica, el personaje principal y de la manera de cómo ella y la directora te llevan de la mano a través de su historia y cómo esta persona va creciendo y todo este proceso de ella conocerse a sí misma y en una manera empezar a amar su cuerpo creo que es algo que todo pasamos en el periodo de la adolescencia o cuando ya una persona está en el proceso de volverse adulto es cuando tú empiezas a tratar cosas nuevas, a ver qué te gusta, a ver qué no te gusta y define a la persona que serás en un futuro así que la manera de mostrar todo este proceso está hecho de una manera impecable en esta película y creo que deberíamos, si ven esta película, mantener el ojo para ver todas esas semejanzas que la película te enseña en una manera un poquito diferente pero que sí semejan a una persona normal y a la vida del proceso que uno hace para volverse adulto también es interesante que esta película es predominada de mujeres así que go girls, la directora es una mujer, los dos principales personajes son mujeres y usualmente este género es predominado por hombre y no vemos un tema de canibalismo llevado a la pantalla por mujeres así que es algo muy interesante y creo que de la manera que esta directora lo hace, lo hace muy interesante y te hace pensar de que esta chica tiene que tener muchas más historias bien negras en su cabeza así que creo que vamos a ver mucho más materiales de toda esta gente al principio me sentía como que esta película no era para mí y que no quería verla pero después me di la oportunidad y vi que de verdad es una buena película y estaba chequeando y no creo que la tienen en todos los cines pero si tienen la oportunidad de verla, se la recomiendo si no le molesta todo esto de Stan y todas estas cosas que como dije, no exagerada, pero sí están presentes así que si no te gusta, de verdad que esta película no es para ti, sinceramente de mi corazón pero si no te molesta y ver cosas así, creo que te recomiendo esta película muy interesante, de una manera muy innovativa y muy refrescante también ya que esta película es europea así que creo que deberíamos apoyarla y también darnos la oportunidad de ver algún cine extranjero ya que este francés europeo creo que es el perfecto si te gusta el tema de terror y todo lo que ya mencioné que es esta película a esta película yo le doy 4 estrellas de 5 porque creo que lo hizo muy bien y que la historia fue contada en una manera perfecta así que por aquí le voy a dejar algunos de los videos anteriores si quieren ver algunos de los videos anteriores y por acá el botoncito para suscribirse si quieren ver más videos como este y reseñas y cositas como esas así que nos vemos en el próximo canal, no así que nos vemos en el próximo video muchas gracias por ver este canal y chao